Y aquí estamos, con un nuevo programa de Olimpo y Amigos a través de Instagram Live y vamos a invitar, vamos a llamar a nuestro invitado y nos va a contar su historia, sus sueños, lo que está haciendo se trata de Augusto Puto Mandujano ¿No te escucho, Puto? Tenía apagado el micrófono ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora te escucho, fuerte y claro Gracias, Rodrigo, por la invitación No, Puto, gracias No, todo el contrario Gracias a ti por aceptar la invitación a conversar porque como lo hemos venido haciendo desde hace un mes y retomamos los programas que antes hacíamos en la red TV Olimpo y Amigos Puto, primero, ¿por qué te dicen Puto? Surgió en el físico, en la Escuela de Educación Física de la Universidad Metropolitana, ex Universidad de Chile Ya Unos compañeros que vivían en San Antonio dijo que ya a un Augusto le decían Kuto y él me quiso decir Kuto y se masificó rápidamente y hoy día la gente me conoce más como Kuto que como Augusto Claro, todo el mundo te dice Kuto Mandujano, Kuto Mandujano Exactamente ¿Dónde naciste? Acá en Santiago ¿Sí? En el San Borja, allí cuando estaba en la Alameda Ya Ya Y Un Eso Ya Y tu papá ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era electricista Ya Trabajó muchos años en Canal 7, en TVN No te puedo creer Yo iba a jugar a los pasillos de TVN Ya Veía los ensayos de Happening con Ha Conocía actores Emilio Gaete en esos años Ya Silvia Piñeiro Ya Me iba a los titanes del ring Los transmitía a Canal 7 Yo iba Ya Me pasé por Canal 7 Oye, ¿y tu mami? Mi mamá Dueña de casa Una viejita linda Que daba toda su vida Y todos los esfuerzos por su familia Ya Nadie deportista en la familia Nadie No, yo no Al contrario Yo salí a correr Y mi mamá decía ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? No te puedo creer ¿Y dónde estudiaste? Estudié Una de las escuelas mate Ahí en Nathaniel Coñuble La escuela de campo Ya Y después la enseñanza media La hice en el liceo 6 De hombre Ahí en Gran Avenida Oye, ¿y era irrevoltoso en el colegio? No, no Tranquilo Ya ¿Y cómo empezaste con el tema del deporte? Mira En la básica Teníamos un profesor El profesor Adaya Que a él le gustaba hacer los esquemas alemanes Esos esquemas de educación física Me gustaba que trotáramos como marcha militar Ya Entonces Tuve la suerte Desde el primero básico Tener a ese profesor Y Y nos hacía trotar Siempre Por lo tanto El trote para mí es Desde los 8, 9, 10 años Ya Oye Y ahí Empezaste a correr A los 9, 10 años A los 10 años 10 años 10 años ¿Y? Incluso Nosotros El colegio quedaba muy cerca del Parque O'Higgins Ya Y en las tardes Los días viernes Nos juntábamos en el Parque O'Higgins a jugar Y yo venía de 8 kilómetros Mi casa estaba como 8 kilómetros Y a veces me iba corriendo A veces me venía corriendo 10, 11, 12 años Y oye Y Y Tú me contaste Alguna vez que Que tú Te ibas Te ibas Desde Estabas En cuarto básico Te iba La Al colegio Te iba en micro Y te volvía en micro Exacto Mi mamá me llevaba Cuarto básico Tenía 11 años 10 años Claro Mi mamá me llevaba Hasta cuarto básico Me llevó Y me fue a buscar Y me iba a dejar Y de cuarto básico para adelante Y ya solo Solo En la micro Ya En esos tiempos Y Y Y de ahí Te ibas a enchenar también ¿O no? Claro De ahí me iba O sea Iba y volvía en micro Y en las tardes Ya Íbamos al Parque O'Higgins Pero ahí Micro O corriendo Y eso corriendo Por la Por la Panamericana Por la Panamericana Por la Panamericana Por la Panamericana La antigua La que tenía La caletera de tierra ¿Ya? No Hermosos tiempos Ya Oye Y ahí ya Entonces Te metiste en el tema Allá Ok Tu profesor alemán Las formaciones Las formaciones Corriendo Y ahí ¿Cómo enganchaste Para el tema Educación física? Cuando Cuando saliste del colegio ¿Ya pensabas Estudiar educación física? Al tiro Al tiro Primera postulación Y única postulación O sea Tenía Una opción B Pero la primera Primera opción Fue educación física Al tiro Al tiro Y conocías a alguien A nadie A nadie O sea No conocías a nadie Que haya estudiado Educación física Y llegaste al físico ¿Ya? Fue Fue entretenido ¿Cuéntanos A llegar al físico Por la puerta Esa que queda En la puerta grande Ah no En tu tiempo no Entraba por Grecia Entraba por Grecia Fíjate que Al físico Había que dar Probas especiales Ya Y me acuerdo Que fuimos a dar Las pruebas especiales Y dijeron Todos los que nos vinieron A dar la prueba De Una prueba especial Al pedagógico Ya no tenían Ninguna posibilidad Y yo no había ido A dar esa prueba ¿Y por qué no fuiste a dar? ¿Que era un test de Cooper? No, no, no Era una prueba especial Estaba hablando Los tiempos De Al final de la dictadura Ya Donde había Una forma de Seleccionar A los alumnos Del pedagógico Había una prueba Psicológica Una prueba de castellano Media rara Ya Ya Yo nunca supe Bueno, la cosa es Cuando dieron la información Estábamos en la prueba En la prueba física En los test físicos Y dijeron esa información Y yo creo que La mitad se fue Y yo no sé por qué Me quedé Y al rato dicen Los que nos la han dado La pueden dar El próximo miércoles Y ahí Me puse a dar las pruebas Habían deportes Que yo No había practicado nunca La trepa Un uno No te puedo creer Natación Natación Un uno Trote Un siete Ya Esa cosa de baile De tocar en el piano Y había que bailar Ya Con Mónica Espinosa Con la Mónica Espinosa La próxima Seis cinco Seis cinco Le pegaste Le pegué Sí Bueno, la cosa es que Estaba bordeando Los veinte puntos Yo creo que estaba abajo Ya Y con veinte puntos Podía postular Recién Bajo veinte puntos Me iba para mi casa Y pasó una cosa Que yo Esto Lo he contado Muy pocas veces Ya Desclasificalo Desclasificalo El día que fui a dar La prueba De test de Cooper Me tomaron mal El test de Cooper Yo hice Tres mil Quinientos cincuenta metros Cemento Cooper Ya Y resulta que Me tomaron Una vuelta menos El tipo que estaba Controlando Controlo una vuelta menos Y yo Salí primero En ese grupo Y fui Y le dije a los profesores Yo siempre he sido Medio He sido medio tímido Pero ahí Estaba luchando Por mi futuro Y fui Y le dije A los profesores Les dije Que estaba mal tomado Que yo ya salió primero Y viene el profe Zamorano Fernando Carlos Rojas Carlos Rojas Grande maestro Ya Me dice Ok Usted mañana Venga a dar la prueba Después de su prueba De natación Venga a dar la prueba Y Si le va bien Y demuéstrenos Que usted está diciendo La verdad Perfecto Me fui Me fui Al otro día Fui a dar la prueba De natación Allá 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 En la piscina Escolar No 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 La piscina De natación La dimos En el estadio Nacional La de 50 metros Me morí Me morí Natación Para mí Oye Kuto ¿Quién te controló Esa prueba? Jaime Urman Ya ok Jaime Urman Ya Me morí De hecho El Kuto Flash Es por la natación No te puedo creer Kuto Flash Es por la natación Surgió Surgió en la piscina escolar Bueno Después te cuento eso La cosa Es que me diría Me había demorado Unos 4 minutos En salir al otro lado Salí Había atracado Todo el agua En la piscina Salí mareado Estuve mareado Dos horas Y Un 1 Y tiene Estaba Un 1 Un 1 Y tiene Uberman Y Nada El acogedor Me dice Me tienen nada que hacer Casi en educación física Ya Me fui Me fui al Me fui al Al físico A dar la prueba Y justo el tío Rizzo El gran tío Rizzo Estaba diciendo Última prueba Estaban dando las mujeres Del test de Cooper ¿Quién falta? Yo Yo profesor Yo profesor Salgo corriendo Me dicen Ok Mareado Mareado Y Me Pongo a correr Hago Exactamente 3.550 metros Igual que el día anterior Fíjate que Un compañero Que controló la prueba Después Cuando ya era alumno Me dijo Que cuando yo iba corriendo Los profes decían Él reclamó Por lo justo Lo hizo de buena manera A él lo vamos a dejar En el físico Bueno La cosa es que yo Terminé Viene el profe Zamorano Y me dice ¿Cuánto hizo usted? 3.550 metros ¿Cuánto hizo ayer? 3.550 metros Lo felicito Usted ha demostrado Lo que Dijo El día de ayer Me fue Me fui a A la clase A la prueba Con la Mónica Espinosa Me fue Bien Pero me daba El test de Cooper Ese me daba Como un 6 Y yo Para poder haber quedado Tenía Para poder quedar Tenía que tener Un 7 En el Cooper Llegó el profe Zamorano Entró Pidió mi carpeta Me llamó Y me dijo Usted Nos demostró Que puede Luchar Y puede Conseguir Las cosas De manera correcta Bla 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 Lo que yo Nosotros Hemos conversado Y lo vamos a dejar En el físico No importa Lo que pase Como le vaya En las otras pruebas Usted ya es Alumno del físico Esto queda Esto queda Entre Zamorano Y Mandujano Y yo Yo estaba sorprendido Porque yo no conocía A nadie Y lo único Que había hecho Era Lo que Me gusta mucho Hacer Correr Y en ese momento Tuve que sacar La personalidad Y Y decir Que eso estaba Incorrecto Y lo demostré Fue interesante Como que el destino Me estaba dando Una manito Para llegar A lo que Después he desarrollado A lo que tú querías Mira Te manda saludos Roberto Núñez Te manda saludos En Matías En Matías Córdoba Te manda Uy Te mandan más saludos Te manda Agua abierta El Club Puedencia Te manda saludos Oh La cantidad de salud Que te mandan aquí El tongo también El tongo Te manda saludos La Claudia Córdoba Te manda saludos Grandocudo NEDCC No sé No sé Que será Bueno La Marcela Sarmiento Te manda saludos Te manda el agua Ahí dice el agua calientita Nacional Dice la Marcela ¿Cómo contar esa historia? Tongo Carvajal Puto Extraordinario amigo Y buena amiga Ah que buena Grande Gutito Como siempre Su palabra es honor Dice La Marcela Sarmiento Dice ¿Cierto? Grande profe Dice Sara Mendes Candia Y ahí entonces Empezaste tu historia Pura familia Pura familia deportiva Pura familia Todos los que están Mandando saludos Sebalur también Sebalur No sé Que es Sebalur El Sebastián Urrutia Un gran alumno Promete 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 Oye Según A escuchar la historia tuya Y ahí entonces Traste a estudiar Educación física ¿Y? Traste a educación física Viví en el físico 100% Llegaba a las 7 A las 7 de la mañana Ya No o sea Llegaba a las 7 de la mañana Me iba a las 7 de la tarde Me jugué todas las pichangas Pasé todos los gimnasios Lo disfruté Lo disfruté Terminé Y fíjate que nunca más He vuelto No te puedo creer Nunca más he vuelto Somos dos Nunca sentí la necesidad De volver Pero cuando estuve ahí 100% No he vuelto tampoco Fíjate Paolo Romo Hijo Mejor profesor De la U Por lejos Dice Chuta Cuando hice clase En la Bernardo Higgin Bueno ya Entonces ya saliste Educación física ¿Y qué pasó ahí? Salí de educación física Bueno Empecé a trabajar Uno en esos años Empezaba a trabajar gratis Al tiro Primer año Con el profe Con el chico Rivero Gran profesor Gran amigo Ya Báquebol entonces Te metiste en el báquebol No, no Él hacía eventos Hacía eventos Y Ah ya Todas las parás con él Ah ok Íbamos a la nieve Con paseos Paseos de empresa Haciendo clases Uno en el físico Estudiaba Y al tiro Tenía que trabajar Y mucho trabajo Al principio Como buen profesor De educación física Porque eso hay que destacarlo Todos los profesores De educación física No conozco a nadie Porque es un tema Muy especial Tú estás en cualquier campo O sea Te ponen a dirigir El tránsito Dirige el tránsito ¿Cierto? Se te ponen Acá Allá Y te ingenia Y lo hacía ¿O no? Fíjate que Hice Básquetbol Que yo Hacía Labura bandeja En el colegio Entonces Yo Preparaba la clase De bandeja Llegaba Al 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 liceo Y los profes Me decían Los alumnos Me decían Profe Hagamos pivot Yo no sabía Lo que era pivot Todavía no tenía básquetbol Estaba en primer año Segundo Y Y les decía No Pivot en la próxima clase Hoy día es bandeja Y hacía una clase Bandeja Me iba Al físico Estudiaba lo que era el pivot Llegaba A la otra A la otra semana Hoy día toca pivot Y así empecé A salvar la situación Y aprender también Oye El tomo Carvajal Te hice con el profesor Cherbelino Las calcetitas Decían El profesor Cherbelino Grande Grande Gran amigo También Las calcetitas ¿Qué será eso? Las calcetitas Ya te río Es una Te vas a tener que Juntarle al Victor Al Victor Al Victor Al Victor Y ahí entonces Te fuiste formando 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 Y empezás Aparte de eso Ya corrías Sí Siempre Siempre En el físico Corrí por la universidad Un par de veces Ya Todos los días Corríamos en el sendero Del cross Sí Dos Dos, tres horas En ese tiempo Estaba Matayet Que era un Un fisiólogo Entrenador ruso Que él promovía El trabajo De ritmo cómodo Y nosotros Yo me dediqué A correr A ritmo cómodo Por lo menos Ocho años Los cinco años De la universidad Y todavía Corro ritmo cómodo Pero ¿Será por eso Que todavía Sigues corriendo Y nunca te respondiste? Claro No, no Porque una gran base Por eso mismo Será por eso mismo Que duraste tanto tiempo Tú corriste En 239 En el Maratón de Santiago Cuéntanos Esa historia Bueno Primero Y te lo he dicho a ti Yo soy un admirador Del trabajo De tu trabajo Porque En los años 90 Nos permitiste A una generación De corredores Soñar Soñar Todos los años Con un maratón Era el único maratón Que había en Chile En ese tiempo No se podía viajar Como se viaja hoy día Por lo tanto El Maratón de Santiago El Internacional de Santiago Que partí Y llegaba En el Parque O'Higgins Era Era lo que nos permitía soñar Y el maratón Era lo que nos permitía Hacer realidad Ese sueño Incluso De esas generaciones Algunos clasificaron En esa carrera A los Juegos Olímpicos Yo ahí Hice mi mejor marca Y ese año Y el año Que hice mi mejor marca Tenía 23 años Era mi tercer maratón Fue el año 93 Aquí está la medallita Colgada Me preguntan Muchos me preguntan Por las medallas Mira En Matías Córdoba Siempre me preguntan Oye Están las medallas Ahí están las medallas Con Matías Córdoba Ahí están Acá están Acá están todas Te manda muchos saludos El Fabián Mora Y Juan Carlos Castro Alíaga Lo mejor Increíble La cantidad de fans Que tienen El Pelado Castro El Pelado Castro García Palacio De grande culto Ha hecho camino Este programa Es un programa Es una conversación De gente que ha hecho Como dijo el maestro Senen Valenzuela Gente que ha hecho Que ha hecho surcos ¿Ya? Y surcos profundos El Matías dice Muérchala 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 Que muérchala Después le va a sacar Matías Después Cuto Le va a sacar una foto Y te la va a mandar Por Whatsapp La maestra El 93 Entonces corriste ahí El 93 Te agradezco Tus palabras Cuto Porque en realidad En ese tiempo Lo hacíamos Con la misma pasión Que la mucho siempre ¿Cuánta gente partió El 91? El 91 Ha sido unos 400 Por ahí No es más que eso Mira Cuando Cuando veníamos Bajando por Avenida Mata Papín siempre Pregunta lo mismo ¿Sí? Cuando veníamos Bajando por Avenida Mata Llegando al Parque Ujín Y uno creía Que ya estaba Que ya estaba Y había que doblar Por Viel Rondizoni Entrar al parque Bordear la laguna Entrar a Elipse Y entrábamos A ese cajón Que armabas tú Hasta la Hasta la meta Yo Te lo he dicho Hortas veces Espero que ese maratón Lo repitamos El año Oye Como está Marcela Sarmiento Que es mi padre En mi cable de la tierra Y todo Oye Va a ser Oye Eso va a ser ¿Cuánto estamos Estamos en 2020? El 2023 Perfecto Vamos a volver a hacer El maratón Internacional de Santiago El 2023 En el viejo circuito Yo propongo una fecha ¿Ya? Febrero Para el aniversario De la De la comuna De Santiago Febrero Ah Hay pocas Autos Toda la gente afuera Calor Eso sí Eso sí Calor sí Para celebrar El aniversario De Santiago Pero yo tengo pensado Hacerlo a la antigua ¿Sí? Sin tanta Para hacer nada Ni nada de eso A la antigua Así The old fashioned way Como dicen los gringos Ya bueno No importa Vamos contigo Ya Y seguiste Entonces ya Seguiste Enchonando gente Seguiste Seguiste Dándole Con los Enchonamientos A los cabros Y hasta saliste Del físico Y te encontraste Con el mundo laboral Que para ti Ya era una cosa Normal Sí De hecho Partí trabajando Antes Donde fue Después mi trabajo Por 12 años Yo empecé a trabajar En tercer año En la piscina escolar El año 90 En la piscina escolar En la vieja piscina De la Universidad De Chile En la piscina escolar Allá abajo Ahí estuve 12 años 12 años Ya ¿Cómo llegaste ahí? ¿Llegaste ahí? Esa fue mi segunda escuela formadora Yo creo que ahí maduré El físico Me mostró el mundo Del deporte Y el mundo en general Pero maduré Como profesor Como entrenador En la piscina escolar Maravillosa Pero antes de eso Hay un detalle Tú te dedicaste a correr En 239 Y alguien te vio correr Y te dijo Estoy corriendo Re lleno ¿No? ¿Y? Sí Terminé en 239 Y alguien me dijo Anda a hablar con tal persona A la Universidad de Chile ¿Ya? Y fui a hablar con esa persona ¿Y? Y esa Fui a hablar con Julio Uribe ¿Ya? Y le dije Profesor Esta fue mi marca Yo Entreno de esta manera O sea El entrenamiento Era bien Básico Me hizo una prueba Me dijo Ok Yo no podía ir En su horario Así que me dio Tres semanas De trabajo La primera semana Vomité El lunes eran 200 metros El martes eran 400 El jueves El miércoles eran farle El jueves eran repeticiones de mil El viernes era winter Sábado, domingo Largo Terminando fuerte Primera semana Vomité En la pista Segunda semana Medianamente Tercera semana impecable Lo voy a ver Lo busco en el torneo Orlando Guaita Y le digo Profe Me fue maravilloso En estas Le conté como había ido Me dijo Ok Juntémonos en la pista El martes El martes fui a la pista No estaba Fui el jueves No estaba Justo coincidió Que él se fue de la Chile Se fue parece que a la Católica Ah ok Ya Yo creo que ahí marcó Que yo iba a ser O un atleta de elite O lo que fui después Porque justo ahí Me llamaron Para hacerme cargo De la rama de natación De la Universidad de Chile Entonces Creo que ahí el camino Se fue por el lado Más de técnico Y dejé El lado De Que podía haber sido También de deportista Ahí estuvo La Ok ¿Y Julio Uribe? Julio Uribe Él después se fue a Alemania No lo vi más Por mucho tiempo Y después cuando volvió Nos volvimos a contactar Y ahí trabajábamos un tiempo juntos Y después fui Corrí por Por Trotamundos Hoy día su grupo Se llama Corremundo Y corrí por los Trotamundos Teníamos un equipazo Estaba Miguel Meléndez Que ganaba el maratón Sí Estaba iniciándose la Natalia Romero Que fue a dos Juegos Olímpicos Teníamos un tremendo equipo En ese tiempo Habían dos grandes equipos Estaba Santiago Runners Y estaban los Trotamundos Bonitos años Bonitos años Y ahí entonces La natación Pum Para allá fuiste Para la natación Tomaste a cargo Natación Y en la universidad De Chile llegaste Con paracaídas ¿O cómo llegaste? Fui Fui a dejar el currículum Para ser Para trabajar Para trabajar Financiar las cosas de la vida Estudiante Y Me acuerdo que Llegué y le dejé El currículum A Carlitos Carvajal Ah Y Carlos Carvajal Estaba allá Estaba allá Bardón Ellos estaban Ya en el tema Del Triatlón Y me acuerdo Que se lo dejé Me fui para la casa Al otro día Me llama la Catalina Acuña La coordinadora Comencé a trabajar En la escuela Estuve hartos años En la escuela Después pasé A la rama de natación Después de la rama de natación Estuve unos dos o tres años Pasé Al trabajo universitario Donde tuve la suerte De trabajar con Lucho Venega El tío Lucho De él Aprendí Lo que es el entrenamiento De atletismo Ya Y ahí estuve Con el trabajo universitario Con quien empecé Como entrenador De triatleta Con lo universitario Comencé con el Como entrenador De maratonistas Hasta el año 2002 Oye, pero espérate un poquito Oye, pero espérate un poquito O sea, saltaste una parte Una parte sur Entretenida Saltaste Tú luchaste a la Chile El 93 No Entré en Dora 57 ¿Qué? Entré en Dora 57 En el primer maratón Pero sería en Dora 57 O sea, 30 O sea, 30 Así era de Ignorante en el tema Y el que llegó antes que yo Era Carlitos Carvajal Había hecho Dora 56 Ya Por lo tanto me acuerdo Yo fui a hacer el currículum Y después cuando Ya conversando con él Nos dimos cuenta Que él había llegado Antes que yo Oye Fue la única vez Que me ha ganado Sí Oye Y ahí está En la natación Estaba Rolanda Estaba el compadre Estaba En la rama En la rama Estaba Rolando Juan Páez Benjamín Ya Exacto ¿Y? Bueno Ellos tuvieron una crisis Ya Una crisis Con la Con los Con los dirigentes Y los No sé si los echaron No sé si renunciaron Se fueron Y María María Teresa Era la Presidenta Llama a Carlos Carlos me llama a mí Y además Creo que Y también fue la Sole La Sole Rivera Nos hicimos cargo Los tres De algo Que yo no manejaba O sea Sabía hacer clase De natación Pero no tenía Idea de cómo Entrenar Y la Chile En ese momento Era tercero A nivel nacional ¿Ya? Tercero Entonces yo Manejaba Las pausas Los trabajos Del atletismo Trabajo de velocidad Cinco minutos De descanso La natación Es distinto Entonces Ahí apareció Un Un maestro Un amigo Que Nos llamó Nos dijo Cabro Vengan para acá Nos fuimos al casino Tomen asiento El casino De la piscina escolar Esto se hace así Esto se hace así Y nos enseñó Cómo se entrenaba En natación El caña Torres El caña Torres Ya El torre Yo después Iba Iba con Gabriela Iba a ver a Gabriel Que entrenaba En la Rolf Nathan Y de repente Aparecía una cosita Chica Que se hundía Salía Se hundía Salía Saludaba La Christel Cobrich De haber tenido Unos cinco años Seis años Ahí estaba Jugaba Todos los días Hundiéndose Entonces Desarrolló La sensibilidad Tuve la suerte De conocer Todo su proceso De formación Que lo hizo Principalmente Gabriel Y la mamá De ellas La Silvia La Silvia Oye Cuto Ahí Marcela Sarmiento Te hizo un gran aporte A la natación chilena Dice Cuéntanos la historia De la Marcela Sarmiento ¿Por qué conoces A la Marcela Sarmiento? Mira Cuando nosotros Como nosotros Nos hicimos cargo De la Chile En un momento Difícil Yo creo que Todos los otros Entrenadores Solidarizaron Con Con los Ex Uh Rolando Oscar Reyes Y a nosotros No nos Pescábamos Nosotros No existíamos Con Carlitos Con la Sole Yo creo que La Sole la conocían Más porque Había sido Navadora Pero nosotros No nos saludaban ¿Y cómo? ¿Pasaban por el lado Así como oso? Oso Oso Incluso Había un par De entrenadores Que trabajaban En la Chile Y no nos saludaban Íbamos Íbamos a los Torneos Y no nos saludaban No nos pescaban Y Y la persona Que Nos acogió La persona Que Nos hizo Tener más Confianza En el Ambiente De la natación Federada Estamos hablando Fue justamente La Marcelita Sarmiento ¿Sí? Ella ¿Por qué? ¿Por qué? Ella estaba A cargo De los torneos Ella estaba En la mesa De control ¿Ya? Y siempre Un entrenador Tiene un contacto Bastante Con la persona Que está a cargo De la mesa Para ver las postas Para ver las series Para ver los resultados Y ella Siempre Desde el primer día Hasta que yo me fui Se cortó Un 7 Por eso Yo le tengo Mucho cariño Y siempre se lo digo Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaste así Como un pajarito Con un bollito nuevo Así te dijo Ven para acá Para acá Aquí Mira Tal cual Tal cual Ya me imagino Ya me imagino Ya me imagino Oye Ya entonces Fuiste Entraste a la natación Ya Y entrenaste también Tuviste Al mejor Discapacitado De la época ¿No? Sí Sí Entrené con Con mi hermano Es mi hermano También Gabriel Vallejos Ya El 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 Nadador discapacitado En la En la paralímpica Digamos Nadador paralímpico Eh Entrenamos por lo menos Sí Siete años Preparamos campeonatos mundial Él sacó medalla En mundial Y sacó medalla En los juegos paralímpicos Viajé con él Conocí el ambiente Del Del Paralímpico Eh Una persona con la cual Aprendí mucho Un Un tremendo nadador Un tremendo deportista ¿En qué está Gabriel ahora? Él está dedicado A su profesión Él es auditor Sí, claro Tiene su Tiene su oficina Eh No está No está muy metido En el deporte Pero Cada vez A veces nos Nos juntamos Y Pero él hizo escuela Junto contigo, ¿no? ¿Escuela de qué tipo? No, en el sentido Que él le hizo Un camino Junto contigo Y hay más gente Que se metió eso En la Paralímpica Justamente debido Al éxito que tuvo Que tuviste Estuvo Claro Claro Él fue El punta lanza Eh Yo creo que fue El primer Paralímpico En natación O incluso En todos los deportes Que Que anduvo En la elite mundial Él fue Un deportista De elite A nivel mundial Medalla De plata En los juegos Olímpico Y medalla De plata Era el campeonato Mundial De Nueva Zelanda Él es T4 ¿Qué es lo que es? Era T3 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 Mira, Marcela Sarmiento Dice Un honor Trabajar con una gran Persona Y la Paula Mora Padrón Dice Puto El mejor entrenador Un abrazo grande Profe Tenís más admiradoras Que Son mis alumnos Son mis alumnos Oye Mira El Cristian Daza Dice Lo debo entrenar Y es un agrado Conocerlo como persona Por acá Entonces Eso trata Este programa Que la gente Conozca Y después Oye Este No es que Nació de ayer Y agarró así Bueno Íbamos con eso Íbamos que Estabas en la natación Te metiste A los campeonatos Nacionales Llevaste A Gabriel Torres Alcaña Torres Y regreso a la Chile ¿No? Cuando tú estás En la Chile Tú lo llevaste De vuelta Sí Nosotros Lo que pasa es que Con Gabriel hicimos Muy buenas migas Porque él además Es un tremendo entrenador Su sistema De entrenamiento Yo creo que es Lo que hizo Que la Cristel Fuera lo que es Hoy día Obviamente Después la tomaron Otros entrenadores Pero la gran base La hizo él Entonces yo aprendí Mucho de lo que De su trabajo Teníamos muy buena relación Y lo considero Un tremendo profesional Yo estuve a cargo Del deporte universitario En un momento De la natación Y tenía La facultad De yo elegir técnico Y uno de los que elegí Para hacerse cargo De la selección Universitaria Fue a Gabriel Oye El Raúl Papín El Raúl Jara Te manda Una gran persona Dice Genuino del alma Eso es súper importante Yo creo que Ese es tu Ese es tu sello ¿Cuál? El sello Ser genuino del alma El Papín te dice eso Que eres una persona Genuino del alma Y el Tomo Carvajal Dice Formador y gestor De grandes proyectos Un winner Y te fuiste a la natación Te viniste a la Covitalia Estás ahí con la Chile En la Covitalia Pero antes Llegó un Ah Estaba un día Cenando en la piscina Preparando la Copa Italia Ya Y de repente Me llama Don Lucho Venega Y me dice Va un nadador ruso Para allá Y llegó Yuri Baskató Quien Tremendo nadador Había sido Medallista Pero nadie sabía eso Nadie sabía eso Nadie sabía eso Tú cuando llegaste Él no hablaba ¿Tú qué me dijo? Ah Él no hablaba Castellano Ya Andaba con un traductor Ya Llegó Un día viernes Un día jueves La Copa Italia Partía el viernes Y Y le decía Y nos cuenta Que él Había sido Tercero Medallista De bronce En Barcelona Ya Que él Que él era Mariposista Y me acuerdo Que le dijimos Si quería competir Y dice que no Porque no estaba No estaba Entenado En forma Y de repente Le mostramos Los récords Porque la Copa Italia Le mandaba Un cuadernillo Con los resultados De años anteriores Los récords Y él ve los resultados Y dice Sí Yo corro Yo nado Lo inscribimos Imagínate que Para mí la Copa Italia Era lo máximo En la natación Y había nadadores De Brasil De Argentina Los mejores De Chile Y de repente En los 100 metros Mariposa En la pista 3 La mejor pista Uno de la U De la U Yuri Vascato Era la primera vez Que lo vayamos a nadar Fue increíble Creo que bajó El minuto Y Lo que sí recuerdo Es que cuando Él llegó A la pared Que nosotros pensamos Que se iba a estrellar Da la vuelta Y los otros nadadores De Argentina De Brasil Los mejores de Chile Venían llegando recién A la banderola Y se tragaron Toda la ola Me acuerdo que Cuando entró En los últimos 25 metros El público Se comenzó Comenzó a ponerse de pie Terminó Hubo una ovación Total Para mí Ha sido una de las Mejores carreras Que yo O sea Que yo recuerdo En la natación Los años que estuve En natación Y ahí ya entonces Mira Matías Acuerdo que le gusta Como buen periodista Dice ¿Cuántas maratones Has corrido? Sumando La de los Ironman 30 Ya Y he estado presente He estado presente En todos los maratones De Santiago Desde el año 90 Hasta el 2019 Oye Luisa Rías Te dice Toda mi generación Puto Es además De ser Una linda Persona Oye Oye Que tenés Oye Tenés Más Y ahí Ya Fui Te dedicaste Pasaste Y te fuiste Al Club Provincia Claro Tuvimos problemas Con Con los Con los directores De asuntos estudiantiles Con la gente Que Que manejaba El deporte universitario Y un día Decidí Irme Y fíjate Que nunca más He vuelto A la piscina escolar Nunca más He vuelto A la piscina escolar Pero Y no siento La necesidad De ir Me entregué Chuta Te cortaste Pero Se te acabó La batería Puto Se te acabó La batería ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí te escucho Estoy con batería Me estabas contando Que nunca sentiste La necesidad De volver No, nunca Pero Exacto Y te fuiste Con cama y petaca Al Club Provincia Me fui No Me fui a la Municipalidad De Provincia Ah, ya, ok Ahí estuve Siete años Trabajando Formando Yo fui a dar Una charla Por el tongo El tongo Que estaba por ahí Metido Me llamó Y me dice Que necesitaban Una persona Que fuera A contar Cómo se armaba El tema En natación Entonces yo dije Ok Yo ya me había ido De la Chile No tenía nada Y fui Hice como Cuatro sesiones Y de repente La pinechadora Marcela Ortiz Me dice Quiero que te hagas cargo Y ahí estuve Siete años Intentando hacer Ordenando el tema Intentando hacer ramas Cosa que nunca pude Intentando hacer Una rama de triatlón Una rama de rani ¿Pero en ese tiempo Cómo se llamaba Tu equipo? No teníamos ni nombre Listo Ya Y ahí después de ahí De Provincia Después de Provincia ¿Qué pasó? Te fuiste Te fuiste de Provincia Te quedaste siete años Y después de siete años De Provincia ¿Qué hiciste? Después de esos siete años El 2010 me fui Ya Y Y el 2009 Había empezado a formar El Team Pro Team Pro ¿Qué significa Team Pro? Para que nadie Todos los que ya saben ¿Qué significa Team Pro? ¿Qué significa Team Pro? Lo que pasa es que Cuando estábamos en Provincia Como nos habíamos validado El tema de 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 la rama A veces nos llamábamos Team Provincia Al principio nos llamamos Kuto Team La gente necesita un nombre Pero como no podíamos usar Providencia Se me ocurrió El Team Provincia Abreviarlo Team Pro Y ahí surgió El Team Pro Oye Kuto Y ahí estuviste con el Team Pro Después Y te fuiste ¿A dónde? A Huachán Bueno nosotros estábamos A Huachán A la A la A nuestra A nuestra casa A la planta No pero antes ¿Cuándo? Cuando estaba en el Colegio San Ignacio Ah sí Estuve en el Colegio San Ignacio Y ¿Qué pasó? Todavía Éramos Providencia Tipo Pero ahí ¿Qué pasó? El Colegio San Ignacio El Colegio Providencia Todos para afuera ¿o no? Todos para afuera No echaron a todos ¿Qué hacen la calle? ¿Y qué? Ahí ¿Qué? Fíjate que yo hasta Hasta ese momento Bueno estaba con natación Tenía un tremendo equipo triatlón Tenía tremendos Tremendos triatletas Nadábamos Pedaleábamos y corríamos O sea Estaba el Claudio Nieto Estaban los hermanos Tisi Los Sepúlveda Teníamos un equipazo Nos Me fui de Providencia Nos sacaron del San Ignacio Y yo le dije a estos cabros Váyanse A distintos partes Me acuerdo que Uno se fueron al Timbusto Otro al Tín Y yo atravesé La calle A la Plaza Río Janeiro Con unos Diez personas Y Y ahí empezó Y me fui de todos lados También trabajaba En la Universidad Bernardo Higgins Trabajaba en En Providencia Me fui de todos lados Me paré con diez personas En la Plaza Río Janeiro El año dos mil diez Cuando no había ningún profesor En la Plaza Ahora está lleno Ahora está lleno Ahora está lleno Ahora está llena Y desde el primer momento Le pusimos la PLAR Que es la Plaza de Alto Rendimiento Ya ok Para todos los que preguntan siempre Cuando el CUTO postea En todas las redes sociales Dice La PLAR Significa La Plaza de Alto Rendimiento Ya ahora Se desilusió Ese misterio Que solamente Sabían los de Team Pro Hidroquine Te manda saludos Dice aquí Con el primer triatleta De Providencia Hidroquine Exacto Hernando Roquet Él El año 2003 Él tuvo También fue un alumno En la Chile Después Él estudió Kinesiología Y yo lo llevé A trabajar A Providencia Y hasta el día De hoy Trabajé Creo que lo acaban De echar No te puedo Oye Ya Y ahí entonces Bueno Estuviste con Hiciste campamentos De máster Con el Miguel Tapia Ya juntaste Y ahí juntaste A Natación Máster ¿O no? Lo que pasa es que En la Chile Organizamos muchos torneos Inter facultades Ya Y Cada Una vez al mes Dos veces al mes Juntábamos a todas A todas las facultades Y hacíamos Hicimos un calendario Hidroquine Dice Perdona Así es Me echaron Dice Bueno Pero tiene Pero tiene su bagaje Y tiene que decir Que no va a costar mucho Y la Paulina Mora dice Ahora tení La Plas La Plar Online Dice Exacto Exacto Acá Acá estamos La Plar Online Entonces Ahí te metiste Con la Natación Perdona Te metiste Con la Natación Máster Sí Bueno En Providencia Hicimos un tremendo equipo Un tremendo equipo De Natación Máster En un momento Llegamos a tener Más de 160 Nadadores En el equipo Fuimos a distintos torneos Y los ganábamos Todos Porque era Era el club Más potente En Máster Que había El más Número Sí Hicimos una organización Donde Teníamos dos piscinas Teníamos el spa De Providencia Teníamos La piscina De Santa Isabel Los profesores Entrenaban Las personas Nosotros ganábamos Muchos puntos Con la gente Mayor de 40 años Entonces Estado italiano O esos clubes Que son tradicionales En natación Tienen Buenos nadadores Pero nosotros Teníamos gente Más de 60 Más de 70 Más de 80 Oye Y ahí Entonces En Providencia En marzo del 2010 Cerraste la puerta De Providencia Y se juntaron Varios acontecimientos En marzo Del 2010 ¿No? Exacto Bueno Antes de eso Claro Con Miguel Tapia Organizamos En Providencia Con la natación Máster Yo creo que fue La parte más Hicimos el campeonato Nacional O sea El campeonato Sudamericano De natación Máster Y Providencia Sacó el tercer lugar Ganó Ganó Perú Segundo Parece que Brasil Y tercero Providencia En un natación En un sudamericano Máster Después de eso Cerré la puerta El 2010 Me dediqué Al Team Pro Cerraste la puerta De todos lados ¿No? Sí De todos lados De todos lados De la Universidad De Nardo Jigen De todos lados Sí De todos lados Y abrí Y abrí una tremenda puerta Que amo Y que Que es Team Pro Que es una creación tuya Pues es tu Es tu Sí Es una creación Es una creación mía Pero Team Pro Somos mucha gente Hoy día Hasta antes de la pandemia Éramos como 100 personas También hermosas personas Personas normales Normales Que entrenan Y que trabajan Por sus sueños Ese es Team Pro ¿Esa es tu filosofía? ¿Esa es la filosofía De Team Pro? Sí ¿Llevar a las personas normales A concretar sus sueños? Exactamente Exactamente Y los sueños míos Y tus sueños Sí Reyecuto ¿Y cuál ha sido La parte más complicada Que has tenido A este tiempo? El inicio El 2010 Cuando atravesé Justo coincidió Que me fui de todos lados Y coincidió Que murió mi mamá Yo atravesé Y tenía de alumno Y yo creo que duraba El mes Económicamente Hasta el día 20 Y del 20 al 30 Lo que saliera Y ese periodo Estuve Iba a hacer clases Y me venía a acostar Y me levantaba a hacer clases Y me venía a acostar Fue un periodo difícil Yo sentía Que era un profesor Ambulante Que estaba en la calle Después con el tiempo Me di cuenta Que era un poco La misión Hoy día Entrenar en las plazas Es maravilloso Y está lleno Pero me costó Me costó Sentir eso Al principio Sentía como que Estaba fracasado Tuviste esa sensación De fracaso De no tener Un algo Un techo Exacto Exacto Después Ahora hoy día Lo interpreto Como que fue Los inicios Del trabajo En las plazas Y que hoy día Súper masivo La plaza La plaza Alto 31 Oye ¿Y qué hiciste Cuando remodelaron La plaza A Río Janeiro? ¿Para dónde te fuiste? No Ahí nos pusimos En un ladito Estábamos ahí mismo Sí Ahí Ahí mismo Ahí estábamos Oye Nuestro ídolo Dice Tati Y Rosana Y el Tongo Te dice Amigo puto Se ganó El churrasco Palta En la terraza La terraza El Tongo Es uno de los mejores Waterpolistas De Chile De todos los tiempos Está en el equipo De honor De la selección Chilena De Waterpol O jugar en concha Yo era el marcador De boya De repente Me tenía que meter Al agua Y jugar en concha Del Tongo Así como El Quingata Los Melús Y todo eso Yo tenía que irme En concha De ellos Lamentablemente Sería empujudada Tú eras el Mono Salas El Mono Salas Si nadie me conoce Como Rodrigo Salas En la natación En el Waterpol Yo era el Mono Salas Siempre el Mono Salas Oye Kuto Lo que está pasando ahora ¿Cómo ha impactado En Timpro? Fíjate que Bueno Nosotros Partimos la cuarentena En forma voluntaria Espérate Me dicen Antes Me dicen Antes que Porque tenemos Tenemos nueve minutos más Que cuenta la historia De su perro Ah Al aplar Un día llegó un perro Que me molestó Ya El primer día Me molestó Porque empezó A perseguir Los autos A los corredores Al segundo día Lo empecé a amar Y ahora aquí Lo tengo Aquí Aquí está acostado Aquí al lado mío No te puedo creer Sí Y fíjate Yo lo fui El año pasado Lo fui a tratar De capturar Me mordió No fui para la casa triste Organicé O sea Organizamos con otras personas Capturarlo Y para capturarlo Le pusimos una frazada En la cabeza Lo echamos al auto Yo lo abrazaba Y él tiraba Mordisco Lo llevamos a la clínica Lo trataron de bajar Mordió todo el mundo Lo bajé a la fuerza Ahora está Ahora está ¿Te quedaste pegado o no? ¿Te quedaste pegado o no? Está Sí Está medio Esto está medio Se está Inestable Oye El hidroquínecuto Te manda saludos Mi mamá Y es tu fan número uno Bueno Estamos hablando Te interrumpí Para que en este tiempo Con la Como he estado En el estado En el estado de pandemia ¿Cómo te ha afectado En el Team Pro? Fíjate que Estamos Trabajando bien Con los alumnos Generalmente Con lo que tenemos Con lo que tenemos Nos adaptamos Estamos trabajando bien Los factores Determinantes Del rendimiento Vamos a meter A fisiología Los trabajamos igual Desde acá De la 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 Promedio De alumnos Entrenando Mañana Tarde Fíjate que Los alumnos Se han portado Muy bien Tienen claro Que las metas Los sueños Solamente se pospusieron Un tiempo Pero hay que Seguir trabajando Por ello Así que Los alumnos Maravillosos Sí Y en En cuanto a Número Cuánto Porque todos Todos han Todos los Todos los Clubes han caído En el Tú también Te has caído En el número De gente Que se ha Se ha ido Porque se ha Se ha metido Hacia adentro Se han Calculado En vez de Seguir Entrenando Sí Yo creo que Unos 10 15 alumnos Se han Se han Mantenido un poco Sin participar En los entrenamientos Pero ya están Volviendo Algunos Esta semana Volvieron Dos Tres Y así Y así Van a Y cuál Y cuál Es tu propuesta Para Tu propuesta De De Entrenamiento Qué es lo que Te estás fijando Más En este En este Tiempo Qué Cuál es tu Qué le ofreces a la gente En este tiempo Que está Encerrada Así como Kudo Mandujano A tus alumnos Qué es lo que Cuál es tu Cuál es tu Proyecto Cuál es lo que Le estás diciendo Aquí les puedo dar Esto No miren En este momento Ellos están claros Nosotros estamos Trabajando el básico El básico De una preparación Tenemos claro Que cuando salgamos A la calle A los 30 días Vamos a correr Un 10K A los 60 días Vamos a correr Un 21K Y a los 90 días Vamos a correr Un maratón Si existen Maratones Organizados Participaremos ahí Si no existen Inventaremos uno nuestro Estamos en el básico Estamos trabajando Factores determinantes Del rendimiento Como consumo De oxígeno La economía de carrera La flexibilidad Etcétera O sea Hoy día lo estamos haciendo Lo que cambió un poco Son los métodos Pero por ejemplo Hoy día en la mañana Hicimos dos horas De trabajo aeróbico Intenso Mezclando Trabajo de cardio De trote en el lugar Bicicleta Step Con un circuito De fuerza Intenso Repetimos Repetimos Hicimos dos horas Próxima semana Vamos a simular Un 25 kilómetros Que son dos horas y media Y vamos a terminar Con tres horas Ahora esto lo hemos venido Construyendo en la semana En estas semanas Sí Oye El de Cudo Mandujano Como atleta ¿Qué está haciendo? Bueno Entrenando con los alumnos Harto Fíjate que Yo estoy esperando Que esto termine Porque estoy más cansado Porque Cuando yo entreno En la PLAR Yo los dirijo No hago Pero acá Tengo que estar mostrando Tengo que estar Haciendo los ejercicios Tengo que estar empujando Así que Yo como nunca Estoy fortalecido O sea Ha aprovechado De entrenar En paralelo Es que además Como recurso Metodológico Es necesario Oye Le dice Aquí dice Sevalur dice Los entrenamientos online Incluso más intenso Que los en la calle Exacto Exacto Porque A lo mejor Hemos bajado en el troque A cero incluso Pero hemos crecido En los trabajos Intensos de fuerza Hemos crecido Yo creo que Un 300% Porque nos tiene cortitos El hacer de la sanamente Y la Paula Mora Dice Que es mejor Que los alumnos ¿Ya? Y Daniela dice El profe Es el mejor Que no nos da espacio Para bajar la motivación Cemento En estos tiempos De encierro Pueden mantener Pero eso ha implicado Ver nuevos Métodos de entrenamiento Cosas que estaban Completamente De repente Alejados De lo que estaba De lo que De la herramienta Que se ha podido usar Y Y dice El Mauricio Quintanilla Pregunta Los entrenamientos online Llegaron para quedarse Según tú O son algo momentáneo Yo creo que Llegaron para quedarse Llegaron para quedarse ¿Cierto? Sí Yo pienso lo mismo Hay mucha gente Que está aprendiendo Que le puede sacar Muchos partidos A un entrenamiento Online A un entrenamiento En su metro cuadrado Y está sacándole Muchos partidos Y está siendo eficiente Porque el tiempo Traslado O sea Para algunas cosas No estoy hablando De que van a entrenar Sino la preparación física O incluso para correr Y para andar en bicicleta También Porque el tiempo El tiempo De traslado Se aporta Exactamente Exactamente Y Kuto Ha sido Un placer Pero un requete Placer Haber tenido Esta conversación Contigo Y haber conocido Y desvelado Todos los misterios ¿A dónde venía? ¿Por qué se metió En eso? ¿Por qué se llamaba Team Pro? ¿Por qué se quiere O qué significaba Al hablar? Falta el Kuto Flash Ah Y el Kuto Flash Dame El Kuto Flash Salió porque Cuando Yo en un momento Entrené Niños chicos Natación Algunos ya son Profesor Y triatletas Y una Una forma Metodológica Un poco entretenida Era decirle El último pique El último pique El A máxima velocidad ¿A qué velocidad Profesor? Velocidad Kuto Flash Y yo Un poco riéndome De mí Porque yo en natación Soy nulo Pero ahí surgió El Kuto Flash Y después Lo usé Con los universitarios Les decía Muchachos La última El último 50 metros Velocidad Kuto Flash Y los cabros Salían soltando Oye Kuto El Tongo Te manda Saludos Dice gracias Olímpico Y Kuto Te agradezco El Tongo También Hace tiempo Creo que es El año pasado Y Raúl Papín Nos queda Un minuto 15 para que le contestes ¿Cómo hay la posibilidad De correr el Maratón Mundial Máster de Octubre En Londres Donde Kuto está Clasificado Yo creo que es difícil Difícil Ayer nos llegó Una nota De Londres Diciendo que No está suspendido Pero pienso Que Que es difícil Está difícil Está difícil Y yo creo que Vamos a tener que aprender A vivir así Kuto Un millón De gracias Por tu tiempo Nos veremos Muy pronto Por ahí Ojalá En la primera competencia ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenís claro Cuál va a hacer ¿No? Sí ¿Cuál? Costa del Pacífico No La vuelta A la laguna A Culeo Eso está esperando ¿Sabes que yo Me acuerdo De las primeras Vuelta A Culeo Cuando partíamos En los silos Sí Claro Bueno No La primera Empezaba En la parcela 14 Eso Lo vamos a contar En nuestra historia Sí Maravillosa Maravillosa carrera Un abrazo Kuto Que tenga Un muy Buen fin de semana Kuto por siempre Chau Igual a ti Gracias por la invitación No a ti Chau Y a todos los que mandaron Saludos Chau Gracias